Donde andará mi consentida Donde están aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Como él le hace falta y el calor de sus amores En mi jardín sangroca verde Te juro que volverán cuando florearán Pero esa fiesta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor rayar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Yo sé que vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento En mi jardín sangroca verde Y me emborracho en las cantinas 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 Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Bueno, 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 pues por ahí complaciendo cancioncitas que nos solicitan por ahí con mucho gusto lo hacemos para todas y cada una de esas personas que les gusta este género de música esta clase de musiquita como dicen por ahí viejitas pero bonitas y ahora mandamos saluditos por ahí a tantas personas que por ahí nos mandan sus bendiciones tantas personas por ahí que nos escriben párrafos tan emocionantes tan emotivos yo empezamos mandando saludos yo les agradezco de todo corazón a todos y cada uno de ellos por ahí empezamos con los saluditos vamos a mandar saludos de hecho para los que se unieron al equipo de Voces del Alma los que se unen al equipo o sea aparte que son suscriptores se unen al equipo a apoyarnos en diferentes formas ¿verdad? entonces una persona de ellas es que de hecho estamos profundamente agradecidos con Inocente Quintanilla Inocente Quintanilla y toda su familia saludos para él también para otras personas también que también se unieron a nuestro equipo en calidad de apoyo por ahí para Lorenzo Mendoza y familia también para Germán Arreola y familia y por ahí otros dos tres que también andamos buscando por ahí que están se unieron al equipo pero no sabemos todavía no nos sale ahí el nombre pero también esto es claro esto es en agradecimiento señores porque digo a lo mejor porque algunos comentan bueno y yo no porque a mi no y que porque no pues es que lo que pasa pues señores ellos se incorporan al equipo en apoyar apoyar diferentemente y nosotros les agradecemos a todos todas las personas suscriptores y a toditos igualmente agradecidos pero pues obvio verdad que ellos especialmente les mandamos un agradecimiento porque como dice mi papá hay muchas formas en la que ustedes nos pueden apoyar como digamos como este regalándonos un like compartiendo nuestros videos pero si hay esa forma de que nos pueden apoyar verdad este como dice mi papá este sus para los suscriptores verdad que nos apoyan por ahí de una forma pues diferente que este por eso les agradecemos mucho porque pues somos unos suscriptores pues muy importantes y pues les agradecemos mucho pues por su apoyo y también claro les agradecemos mucho por su apoyo a las otras personas que nos apoyan suscribiéndose compartiendo con su like pues también se los agradecemos mucho y aquí les vamos a mandar un saludo a son personas que nos por ahí nos nos encargan el saludito claro que no los vamos no alcanzamos pues verdad verdad hay muchos verdad pero bueno ahí nos vamos ahí nos estamos turnando y vamos a ojalá y pues verdad ojalá y y pues más que nada pues no se moleste con nosotros porque en realidad no alcanzamos verdad abarcar todo lo que debería de ser y digo debería de ser porque así sería porque ustedes nos apoyan ustedes nos este nos comentan nos dan su like y nos dan consejos señores de hecho agradecemos también a todos y cada uno de ustedes los consejos que nos dan ideas que nos dan señores muy agradecidos muy buenas algunas muy buenas algunas no tan buenas pero ahí vamos vamos a saludar por ahí a jesús del paso texas este por ahí también a anita sánchez de un ranchito municipio de aguililla a como no a la familia yala garcía hasta culiacán sinaloa mira ahí están saludos para ellos para la señora con mucho respeto y cariño para la señora ana esquivel y toda su familia de hecho ella es madrina tía de mi esposa verdad también para abel aguilera para isabel cuevas para jose ramírez para alberto tiz careño ríos ok para cosme s mendoza para ezequiel valdez isauro martínez alberto franco a malvin lópez porque si ahorita le sigamos por ahí con más saluditos ah bueno entonces ya no me voy a buscar el de Felipe entonces por allí vamos a a a comentar algo que nos que nos habían comentado que nos habían comentado por ahí en en un en un en el otro mija en el otro comentamos sobre lo que no se te olvide ajá ay Alex se me olvide no porque no se me olvide que no se me olvide vámonos con lo que quieras para complacerlos con otra cancioncita ojalá y les guste y dice a a La Ligera se acercó Guarda en el arreglo afuera Y a mi frente no me quiere porque ando en la borrachera Me queremos toro y vaca Me queremos la becerra Venderemos toditito abuelita menos la tierra Venderemos toro y vaca Venderemos la marrana Venderemos toditito abuelita menos la cama Ay, que paredes tan altas Como no las tumba el aire Esta muchacha bonita para el hijo de mi madre El domingo por la tarde Venderemos en el kiosco Para pruebas que te quiero y el miedo ni lo conozco Y con esta me despido Abrazado de mi güera Que respeta a mis amigos del corrido de la higuera Bueno, ahora sí Bueno, deja de hecho mandar el saludito mija El saludito que tenemos que mandar Saludo muy especial que nos lo encargaron también Nosotros, este Habiendo tiempo y habiendo forma Con mucho gusto lo vamos a hacer Sus personas que por ahí nos suscriben Nos pueden mandar un saludo para aquí Nos pueden mandar un saludo para allá a tal persona y a tal persona habiendo modo y forma, con gusto lo hacemos, con mucho gusto lo hacemos, así es que por ahí te mandamos este saludo también es muy especial por ahí, dice la persona que, no sé si es su papá o alguien así, dice que le gusta mucho la música y que la escucha seguido, que la está escuchando, que le mandemos un saludo a todas las personas por ahí que escuchan nuestra música sabemos que hay mucha gente ya mayor saludamos a toda la gente mayor con mucho orgullo y con mucho cariño a todos que escuchan nuestra música, les mandamos un saludo muy especial, entonces por ahí hoy le tocó a Felipe Peña hasta Xochimilco, Ciudad de México Felipe Peña hasta Xochimilco, Ciudad de México por ahí, repetimos lo mismo o sea, habiendo tiempo y forma, con gusto lo hacemos, ok, porque por ahí hay muchas personas que mandan, que piden saluditos, en veces alcanzamos, en veces no entonces, y por ahí les encargamos cuando estamos en el en vivo ahí también se pueden meter y allí pueden, este nosotros mandamos, ahí vemos también, se nos pasa, pero ahí vemos los nombres y mandamos mandamos saludos lo más que podemos al lugar y a la persona y canciones, tratamos de complacer, ok entonces, no, para que sepan eso ahora, pues cambiando un poquito de tema pasando los saludos, vamos a a contestar, ahora vamos a contestar preguntas por ejemplo, empezamos por está la de que quieren de charros personas personas que no se los tomamos a mal señores, no se los tomamos a mal o sea, nos dicen que deberíamos de vestirnos en charro de charro en todas las canciones en los videos de charro no estamos no estamos molestos por nada ni tomarlo mal simplemente vamos a responder este, que esa forma de si, si si lo podríamos hacer de vez en cuando si pero así como que de charro la verdad no es el género no es el género de un cuento de un charro pero no está mal o sea, pudiéndose pudiéndose es más, ¿sabes qué? si pudiéramos lo hacíamos ¿qué tiene? pero pues también como para tener tantos trajitos de charro y todo lo que se necesita pues como que no está tan fácil por ahí de momento ¿verdad? ¿quién sabe más al rato? entonces eso nomás queríamos contestar esa pregunta de charro pues así como muy seguido como que ¿verdad? si se ocuparían pues muchos muchos trajes ¿verdad? y pues una es que no son tan baratos y otra es que pues a lo mejor ya usamos uno ahí lo vieron pues claro que no es de charro a lo mejor pues ahí unos comentaban que ¿cómo dicen? charros ¿qué sabe qué carajo de charros? no sé qué pero pues hablando como de un charro corriente claro un charro corriente pero no es o sea nosotros tratamos señores de hacer lo mejor que se puede ¿verdad? ese es el punto de charro de vez en cuando con mucho gusto por los que preguntan ¿verdad? con que recontar sus preguntas otra otra mija a ver este que también por ahí nos habían comentado que porque este no hacíamos videos con era con trompeta y el otro era con acordeón ¿por qué no metíamos con acordeón? sí porque no metíamos esos dos instrumentos pues la verdad es casi como lo mismo que dice mi papá este nuestro tipo de género de música no es tanto como de esos instrumentos claro que sí se puede sí se puede este colocar con trompeta y con acordeón pero la verdad es que nuestro tipo de género de música pues la verdad no como que no implica mucho esos instrumentos y luego también a nosotros nos gusta mucho y a muchas personas también por ahí comentan que les gusta mucho que sea así natural que sea nomás con mi huela y arpa pero sí la verdad esos instrumentos la verdad para nosotros como el tipo de música que nosotros tocamos no lleva como que mucho esos instrumentos sí pero como dicen dicen las niñas sí se puede sí se puede simplemente que no es pues el estilo y ahí el estilo pues ya verdad por ejemplo la música la música digamos agarra es un grupito de acordeón pues también la toca lo mismo o sea las canciones lo mismo ya será un grupito de acordeón norteño tal vez se le diga sí no lo afirmo porque ya ves que puede ser de esto y que puede ser lo otro no lo afirmo pero puede ser norteño un grupito de acordeón las mismas canciones las toca pero ellos traen sus instrumentitos que ya tal vez sea un bajo quinto un bajo sexto su acordeón su tololoche o su bajo su bajo y de repente esta baterillita o una tarolita eso sería un grupito de acordeón entonces digamos yo ahí llego con un arpa y una viguela ya no cuadra ya digamos como le vuelvo cualquiera lo puede hacer y sí se puede como nunca se puede se puede porque lo he visto por ahí y total en convivios en eso pero ya como para decir bueno háganlo así para que así se quede o así es como no va trompeta también se puede y como no pero las trompetas más o menos digo hay muchas formas van a decir bueno en una banda está una trompeta en una de esas como se llama de cumbia sonora no sé como se llama como la dinamita y ellos traen trompetas sonoras de esas traen trompetas también pero la esencia que yo creo que es donde viene es de mariachi verdad es lo que yo creo mariachi entonces o tal vez no tal vez venga de otro pero luego lo integraron al mariachi es donde yo sé ya más ya no sabría decirles porque no quiero que entremos en una controversia de que estoy diciendo una cosa que no es por eso lo digo que yo creo más o menos así entonces esa es la cosa entonces digamos también aquí puede venir una trompeta y nos echamos unas no pasa nada pero el tipo de género ya cambiaría como que no no coordinaríamos mucho verdad porque como dice papá digamos podemos llegar a un lugar donde estén tocando como con trompeta y así llegamos con el arpa y la no con este con acordeón digamos verdad este llegar con con la viguela y con el arpa como que no no se oiría no se oiría igual porque la verdad este el acordeón como que no 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 ese tipo pues de música no queda mucho con estos instrumentos verdad se oye diferente y esos instrumentos son los que le meten el toque a ese tipo de música exactamente o sea no es igual que llegas con una viguela a tocar con un acordeón a que un bajo cesto al cuerpo que le da al estilo de música ese verdad no estamos o sea yendo a contra de nada estamos respondiendo nada más que quede claro estamos respondiendo las preguntas que hacen y si las vuelven a hacer no le hace que las vuelvan a hacer las volvemos a contestar si se puede y o sea no pasa nada ni estamos en un desacuerdo ni nada simplemente de hecho estamos dando nuestra opinión verdad porque pues si es cierto cualquiera puede decir y que tiene si es cierto puede venir una trompeta puede venir un acordeón puede venir un saxofón puede venir un violín una flauta una armónica no pasa nada se puede o sea ¿verdad? compartimos digamos la melodía el acompañamiento digamos hablándome porque son que van a guiar entonces pues sí que se aprenda nomás la música como es lo mismo y ámonos adelante pero bueno política ya fue mucha ahora nos vamos con otra cancioncita ¿verdad? sin olvidar por ahí de hecho porque Cases Bien eso es lo más importante miren porque aunque no lo crean eso sí es muy verdadero su like su like cuesta cuenta mucho para nosotros y yo siento que para ustedes no es tan pesado picalen nomás allí y nosotros sí nos cuenta hemos visto el cambio o sea sí ya cuenta más porque estábamos más desabandonados por las redes no promueve lo que no ve que la gente le gusta o la gente y pues ese es el punto que con el like ellos ven que sí les está gustando y de hecho también este digamos cuando comparten los videos pues también pues más gente lo mide y más se promueve y más porque recuerden esto así es nosotros les armamos la grietera y ustedes la comparten y así vamos juntos levantando el género y el otro hija del que se unen al equipo sí de hecho este por ahí en nuestro canal de YouTube en nuestros videos hay un botoncito por ahí que para los que gusten unirse 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 al equipo apoyarnos más que nada es un apoyo extra aparte un apoyo extra para nosotros de hecho de mano gracias sí este nomás le presionan al botoncito y ahí les aparece la información para los que gusten unirse claro no es obligatorio solo si ustedes gustan unirse para llegar a nuestro equipo sí queda claro es un apoyo los que están ya suscriptores ya están pero ahí el que se una y quiere es para que nos dé es un apoyo extra para nosotros para nosotros seguirnos presentar muchas cosas que uno necesita para llevar a cabo esto entonces de antemano gracias y es nomás como dice la niña no es obligatorio no vaya a pensar ah pues que no el que pueda y quiera bienvenido y el que no también igual bienvenido ok entonces nos vamos con otra mientras y dice que mira dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos y si no nos escribemos cada que la veo pasar parece que voy con ella parece que veo la luna rodeada de virus de virus y el que no se me quita y el que no se me quita Voy a cortar una flor de tu huerto al lucido Voy a cortar la mejor chacarrita de mi vida para ser correspondido Si diré a tu mamá y no viera platicando ¿Qué decías que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando? Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol Su piedito no lo llego chaparrita de mi vida y hasta cambio de color Bueno, pues les repetimos nada más, de último, para la persona que se quiera suscribir Bueno, que se quiera unir, unir al equipo en apoyo para nosotros Que en realidad nos, aparte que lo necesitamos mucho, nos sirve de mucho De antemano les agradecemos de corazón a todos y cada uno de ustedes Y por ahí, como se los vuelvo a repetir, su like, señores, su like cuenta mucho para nosotros Compartir cuenta mucho para nosotros, señores Entonces, por ahí, de despedida también, para que no se olvide Mando el saludo a las personas que ya se suscribieron Por ejemplo, tenemos a Inocente Quintanilla Inocente Quintanilla, muchas gracias, aparte de sus amigos Voces del Alma También para Lorenzo Mendoza y para Germán Arreola Muchísimas gracias Entonces, saludos y bendiciones para todos Que la pasen muy bien Y sus amigos de siempre, Voces del Alma Mi nombre es Pedro Alvizar Y mi nombre es Génesis Alvizar Yo soy el papá Y yo soy la hija Somos de Michoacán Adiós